...en materia de energía eléctrica para... Bien, Matías Lucino va a informar la importancia de la reunión de la Mesa Energética. Gracias por estar presentes. Sí, es tal cual como vos decís, nos reunimos hoy aquí en 9 de julio en el despacho de la señora Intendente Municipal, María José Gentile, y están acá a la izquierda presentes el ingeniero Mago, bueno, que todos conocen y que está encargado del área eléctrica de la cooperativa, y nos acompañan integrantes del FREBA, que es el Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires. Nos estuvimos reuniendo justamente para avanzar en los detalles de lo que va a ser el próximo llamado a licitación de la obra de la línea de 132 que va a unir la estación transformadora que está en 25 de mayo con la que tenemos aquí en 9 de julio y que, bueno, como tal, en algunas otras ocasiones habíamos mencionado, nos va a permitir cuadruplicar la capacidad energética que tiene 9 de julio y así poder abastecer no solo la demanda actual, sino la futura en relación a lo que necesitan empresas, comercios, industrias y los propios vecinos y la ciudad para pensar una ciudad que justamente tenga energía para seguir creciendo. La semana pasada firmamos junto al Secretario de Energía, Gastón Guioni, de la Provincia de Buenos Aires, los representantes de la empresa EDEN, que son justamente distribuidores en la localidad de Bragado y nuestra cooperativa Mariano Moreno, lo que es, digamos, un preacuerdo sobre justamente esta licitación que va a estar, como decíamos y como nos comentaban hoy los integrantes de aquí del FREBAC, quienes también suscribieron la documentación necesaria porque recordemos que se hace con aportes esta obra del Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires y, bueno, es una gran noticia para el 9 de julio. Ahora seguramente le voy a dar la palabra a los técnicos y, bueno, a la Intendente si quieren hacer alguna mención. Va a ser una obra que va a llevar su tiempo, por supuesto, pero es una obra que se busca desde larga data para el 9 de julio y que, bueno, empieza a materializarse de a poquito, ¿no? Intendente, bueno, ¿qué significa esta obra para el 9 de julio? ¿Cuál es la información que tiene y las expectativas de su concreción? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, la verdad que es una obra de la cual ha sido esperada por muchísimos años, es una necesidad que tenemos los nuevejulienses, no solamente el vecino, sino también la industria nuevejuliense y en miras de un crecimiento, de la cual el 9 de julio, como partido, está habilitado para hacerlo, pero en materia energética es un freno que venimos teniendo. Hoy, sinceramente, se está dando el primer paso, este llamado a licitación, bueno, entiendo que es un primer paso para que esta línea se concrete. Obviamente que son gestiones que han venido llevándose hace muchos años, hablábamos hoy que esta es una línea que ya viene gestionándose desde hace 20 años aproximadamente, y bueno, poder estar hoy acompañados con los integrantes del FREBA y nos merece más que agradecimiento por parte de ellos y también de la provincia de Buenos Aires por haber habilitado esto, porque bueno, tienen como prioridad o pusieron como prioridad esta mega obra que sin duda va a ser un beneficio para toda la comunidad. Marcelo Magno, desde lo técnico, ¿qué se le puede informar al asociado de la SES Mariano-Motelú? Bueno, las características técnicas de la obra las comentamos en su momento, pero consisten en una red de 132 kilovolts, que como decía el presidente recién, va a vincular la estación transformadora de 25 de mayo con la estación transformadora del 9 de julio, la que está ahí en Urquiza y Agustín Álvarez, donde el último tramo de unos 6 kilómetros aproximadamente se van a hacer de manera subterránea, y los transformadores que se van a instalar, que de alguna manera son los que marcan cuál va a ser la potencia, la capacidad que vamos a tener, son dos transformadores de 40 MVA, lo que sumarían 80 MVA a los 20 que nosotros tenemos instalados actualmente. Para que se dé una idea, la demanda actual del 9 de julio está cercana a los 30 mega, quiere decir que esa diferencia entre los 20 y los 30 que padecemos en esta época, está compensada de alguna manera con generación distribuida, generación de tipo 10. Esa generación se liberaría una vez que la obra se concreta. Casi 3, 9 de julio la obra. Casi, casi 3, sí, sí, en realidad casi 3, 9 de julio. Cuando las obras se inician, una de las condiciones que deben tener es que la estación transformadora soporte una condición que se llama N-1, que es decir, yo con una máquina menos podría aportar la demanda total y esa es más o menos la idea con la cual está construida la obra. ¿Todo sería donde está hoy en Urquiza y Agustín Álvarez o demandaría un terreno mayor? No, la estación transformadora se va a construir justamente donde está al lado, pegadito al lado de la anterior. No sé si ustedes han visto el terreno, es donde hay una antena. Bueno, donde hay una antena, mirando de frente a la estación transformadora hacia la derecha, irían lo que serían los campos de 132 kilovolts. ¿Cómo van a ser las etapas de la obra? A ver, sobre las etapas de la obra, por ahí puede contar un poquito más Fernando, pero lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo ahora es preparando todos los pliegos para hacer el llamado a licitación de la obra. Así empieza, digamos, haciendo un llamado a licitación por la provisión de materiales y mano de obra para la construcción de la misma. Recordamos que la cooperativa ya había adquirido en su momento una serie de equipamientos que forman parte de la estación transformadora y bueno, el resto del equipamiento, mano de obra y demás, es parte de lo que se va a licitar. Ingeniero, ¿cuál es el vicepresidente de FREBA? Bueno, ¿conceptos de lo que hoy se dedicó a instituciones, a comercios, a industrias, en una reunión previa? Sí, bueno, lo importante es el trabajo en conjunto que se logró con la provincia de Buenos Aires a través de la subsecretaría y el licenciado Gastón Gioni, con la cooperativa 9 de julio, con EDEN y con el FREBA, que agrupa a todos los distribuidores de la provincia de Buenos Aires y a través del agregado tarifario que aportan todos los usuarios de la provincia, va a permitir llevar adelante esta obra. Realmente, para todo el equipo de trabajo que ha venido llevando esto desde mucho tiempo, es una satisfacción poder llegar a este punto. ¿Significa que el dinero está? El dinero está, en realidad se va aportando mensualmente, porque con el pago de la factura se aporta un adicional, que es un agregado tarifario que todos los distribuidores depositan en un fideicomiso y a través del flujo que va teniendo el fideicomiso se van ejecutando las obras. ¿El llamado a licitación cuándo sería y cuándo se adquiriría? Bueno, ahí lo dejo a Fernando que está trabajando en todo el... Bueno, los pliegos... Bueno, los pliegos de obra ya están, los pliegos para la licitación están finalizados, se espera que el llamado a licitación sea en unos 15 días y la adjudicación, digamos, se estima que sea, digamos, fines de febrero, entre fines de febrero y fines de marzo, es decir, en esa fecha. Luego, digamos, lo que se licita es la construcción de los 100 kilómetros, de los 98 kilómetros de línea, son 93 aéreos y 5 subterráneos, más toda la provisión, mano de obra, más toda la provisión de materiales y de la estación transformadora se licita construcción, mano de obra y los equipos menores que son los que no describió. ¿Cuál es el tiempo estimado? Y el tiempo estimado de obra se estima que va, digamos, vamos a andar en unos 30 meses, más o menos en una obra de este tipo. ¿Cuál es la clara de si la política de enero o no es algo? Digamos, la decisión, digamos, es que la obra sale a licitarse en breve y luego, bueno, de acuerdo a las ofertas que vengan, digamos, la adjudicación se estaría pensando concretamente para que sea a fines de marzo y de estar, digamos, todo ok, se comenzaría con la obra. Luego viene una etapa de ingeniería de detalle donde pasan algunos meses donde se trabaja mucho en gabinete para luego ya salir a campo y se espera que en 30 meses, si todo va bien, se ponga en servicio hasta el nuevo momento. ¿Una misma cooperativa puede presentarse a la licitación teniendo presente que fondos son precisamente en base a aportes cooperativos? En realidad son obras de una envergadura que requiere que las empresas sean empresas que están habilitadas por la transportista, porque tengamos en cuenta que esta obra después se transfiere a la empresa transportista, a Trasva. O sea, la operación y mantenimiento de estas instalaciones se encarga la transportista. Entonces, las empresas que están habilitadas para este tipo de construcción son las que se pueden presentar a una licitación de estas características. De hecho, bueno, EDEN, cuando larga licitación, cuando haga todo el proceso licitatorio y salgan los pliegos a la calle, invita a las empresas que Trasva indica que están habilitadas para construir este tipo de obra. Juan, cuando recientemente se entrega dos transformadores que se habían comprado hasta el 1 de julio, el 1 de julio con todo el 1 de julio, también en esta licitación se incorporan dos transformadores que van a necesitar el 1 de julio. Claro, el tema en realidad es así. Por eso dije, acá hay que resaltar el trabajo en conjunto de todas las partes, porque entre lo técnico y lo directivo, acá hubo una conjunción de necesidades en función de los tiempos. Mercedes, que es otra zona que tiene un requerimiento muy importante por crecimiento de la demanda y tiene saturación en distintos puntos, que requería ampliar la potencia de los transformadores. 9 de julio tenía esos dos transformadores y estaba en el proceso de poder ver cómo avanzar con la licitación para la construcción. Esto se hizo un acuerdo con EDEN, por eso digo, participó la subsecretaría, participó el FREBA, participó EDEN, la cooperativa 9 de julio. Bueno, esos transformadores se trasladaron a Mercedes, eso va a implicar la ampliación de potencia en la suestación de Mercedes, que resuelve el problema en la zona directa, incluso hasta el 9 de julio, porque descarga el nodo bragado. Y por el otro lado, en la licitación de la obra de Mercedes se compran los transformadores, que tardan entre 12 y 14 meses de construcción. O sea, EDEN compra esos transformadores para Mercedes, pero en realidad, al utilizar los de 9 de julio, esos transformadores van a venir a la obra de 9 de julio. Por el otro lado, por una capacidad de contratación que tiene que tener la empresa que va a llevar adelante una obra de esta magnitud, llega el acuerdo que se firmó la semana pasada en la subsecretaría, donde el comitente va a ser EDEN y la inspección va a estar a cargo de Comeza y de la cooperativa 9 de julio, de todo el avance de obra. No, no, me parece que ha quedado todo claro, no sé si quieren evacuar alguna otra consulta. Creo que el mensaje final sería la alegría que obviamente genera que se empiece a materializar la concreción de esta obra, que les vuelvo a repetir, nos va a permitir no tener tantos problemas energéticos como venimos teniendo siempre, de alguna manera, relacionados con la época estival y tener la perspectiva de un crecimiento futuro que va a estar garantizado una vez que la obra esté concluida. Por eso hay que magnificar la importancia de esto que, como bien decía la señora Intendente, se viene buscando desde hace 20 años aproximadamente. Así que realmente es un día de júbilo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y con esta frase del expresidente de la CEMI, Mariana Moreno, es un día de júbilo, nosotros también ponemos punto final a este informe desde la Sociedad Rural, donde está anunciando esta obra importante para la ciudad de Nueva de Julio y otras ciudades vecinas. Hasta un próximo encuentro. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.